Hola, sean muy bienvenidos a esta edición especial de Desde la U, aquí en su canal UCR. Hoy tenemos villancicos y hasta consejos para que los tamales no saquen panza. Precisamente, tenemos un especial sabor tiene esta edición, por ser la edición navideña, por ser la de fin de año, y que lo hemos preparado precisamente pensando en ustedes en estas fechas tan especiales de Navidad y fin de año, y tendremos hoy villancicos, pero no los villancicos que comercialmente hemos escuchado, sino villancicos latinoamericanos. Alejandro, creo que es bueno que en este momento agradezcamos a nuestra audiencia que ha sido fiel con nosotros a lo largo de año y medio, y precisamente como directora del informativo Desde la U, en nombre de todo el equipo de trabajo de quienes sacamos adelante cada semana este informativo universitario de la Universidad de Costa Rica, les queremos dar las gracias. Gracias por seguirnos, gracias por creer en las informaciones que nosotros día a día preparamos para que cada jueves usted la pueda ver allá en su casa, y aprenda, se eduque un poco más y comparta con nosotros ese conocimiento que se genera aquí en la universidad. Y creo que la mejor forma de agradecerlo, Alejandro, no lo sabías, pero lo vamos a hacer aquí, es agradeciendo a dos personas en particular. Hace unos días un Cuida Carlos me dijo, yo siempre veo el informativo de ustedes y me encanta, me gusta cómo trabajan ustedes, me gusta cómo presenta Alejandro, me dijo. Y hace unas semanas me hice amiga de una artesana en la feria del agricultor de Escazú, Doña Yamila, que es la que curiosamente me diseña, estas cosas que ustedes me ven en cada edición que yo me pongo, son diseñadas por Doña Yamila, y me preparó este para que lo usara hoy precisamente en este especial navideño. Y qué bonito, es un lujo, además destacar el talento. El talento de nuestros artesanos, pues en la persona de Doña Yamila y de ese Cuida Carlos, que le encanta ver nuestro informativo cada jueves, En ellos dos, nosotros les decimos a todos ustedes, nuestros televidentes, muchísimas gracias, en verdad, por seguirnos aquí en Desde la U. Y empezamos con esta edición. Los villancicos son parte de la Navidad. Han alegrado por muchos años las reuniones familiares y las celebraciones navideñas. A través de la siguiente nota queremos contarle cómo fue que surgieron las canciones navideñas que tanto escuchamos en esta época. Además, conozca uno de los principales creadores de villancicos costarricenses. Llegó de nuevo la noche buena, ha llegado la paz. Desde los cielos se escucha un ángel con su mensaje de amor. En el horizonte la estrella de oriente comienza de nuevo a brillar aroma de musgos. Sonar de campanas porque ha nacido Dios. El que más me gusta es campana sobre campana y el burrico navideño, digamos, que me gusta mucho porque me recuerda mucho mi pueblo. Pero entre esos recuerdo Noche de Paz, Feliz Navidad y los que usualmente se cantan en esa época. ¿Por qué le gustan? Porque hemos sido siempre muy católicos y siempre se amenizan los rezos de la casa con ese tipo de canción. Campanas, ángeles, estrellas y el nacimiento de Jesús son los protagonistas de los villancicos tradicionales costarricenses. Pero ¿cuál es el origen del villancico como tal? ¿Lo conoce usted? Vamos a ver la opinión de un experto de la Universidad de Costa Rica. La historia del villancico también es una forma musical o un género musical que proviene de muchos lugares. Solo que lo toman en España, alrededor del 1300, de 1400, y lo convierten en la canción popular navideña. Este género musical, nacido en Europa, era interpretado por habitantes de villas. De allí proviene el nombre de villancico. En la actualidad, estos cantos se caracterizan por ser polifónicos, es decir, se suelen cantar de forma coral y con diversidad de voces. Pero también el villancico tradicional costarricense tiene sus particularidades. Nosotros los costarricenses tenemos nuestra historia de la música, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa entre los villancicos costarricenses? ¿Qué los costarricenses y las costarricenses nos están contando a través de nuestros villancicos cómo es nuestra Navidad? Uno de los compositores que ha contribuido a construir nuestra propia historia de la música navideña es Carlos Guzmán. Temas como Nochebuena, El Camillo Nervioso y Ronda de los Pastores son algunas de las composiciones de este músico costarricense. Siempre he tratado de alejarme del tema de los villancicos anglosajones, ¿verdad? Que no tenga nada que ver con nieve, ni con Santa Claus, ni con otras cosas que no son cercanas al texto histórico, ¿verdad? Entonces, pues eso es tal vez la característica, tener la temática universal. La próxima vez que escuche un villancico, esperamos que recuerde la historia que hay detrás y que piense que algunos de ellos reflejan la Navidad vivida en nuestro país, Alotico. Muy bien, y en este especial de fin de año de su informativo Desde la U, tenemos un grupo muy particular, muy especial de la Universidad de Costa Rica, el Grupo Experimental Universitario. Su directora, doña Patricia Valverde, profesora, bienvenida a Desde la U. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y muy complacidos de estar aquí interpretando nuestro repertorio navideño, que es un repertorio, pues muy bonito, porque es un repertorio latinoamericano. Y lo bonito del grupo es que algunos de los chicos no tienen que ver nada con la música, ¿verdad? Bueno, en realidad sí tienen que ver con la música, porque son amantes de la música. Algunos de ellos practican la música desde niños. Lo que sucede es que tal vez no escogieron como carrera universitaria la música. Solo tres de ellos se dedican, o se van a dedicar profesionalmente a la música por el momento, no sabemos más adelante qué ir a pasar. Todos los demás son estudiantes de las más diversas carreras que nos ofrece la institución. Y además, doña Patricia, ustedes también, la calidad de ellos es tan alta que ustedes han logrado presentarse fuera de nuestras fronteras también, ¿no es así? Bueno, la universidad siempre nos apoya y apoya a todos los grupos. Nosotros pertenecemos a la vicerrectoría de la vida estudiantil y en la sede central somos alrededor de 11 grupos, somos muchos grupos. Y de diferente manera la institución a nosotros nos apoya con viajes, con el mantenimiento del vestuario, de los instrumentos, ¿verdad? Entonces, años atrás nos tocó que viajar, fuimos a un encuentro universitario en Nicaragua, después fuimos, este, hemos estado en encuentros de educadores musicales. Fuimos a Perú, fuimos a América, a Mérida, a Yucatán, encuentros a nivel latinoamericano de educadores musicales. Y este año ese encuentro fue en Costa Rica. ¡Qué curioso! Y entonces, y también, y también, y también, y también nosotros estuvimos presentes. Porque es un grupo muy particular, sí, es muy particular el grupo. ¿Cómo saben los, los muchachos jóvenes universitarios que nos están escuchando y quisieran integrarse, qué posibilidades hay? Vea, este, siempre al principio de año, este, la oficina de prácticas artísticas, este, ellos, de los diferentes medios que tienen para hacer la propaganda, ellos ponen la propaganda para que los estudiantes se integren a los grupos artísticos. Entonces, hay muchas maneras, y a ellos se les daba, en la inducción que se les da, ellos también saben que pueden, que pueden, este, pertenecer a estos grupos. Creo que ya casi vamos a la primera interpretación. ¿Me decía usted qué se llama? Cholito, toca y retoca. Cholito, toca y retoca. Vamos a escucharlo. Cholito, toca y retoca. Vamos a escucharlo. No se vuelve, bebe, toma, sacota, que esta noche no se vuelve. Carpintea muy contento. Carpintea muy contento. Carpintea San José. Carpintea muy contento. 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 la pancha varió, la mentira la lluvia, la ventina de huevo, ruere la esponja, el sollivó, la medialocche sólida, luatron, luatron, luatron. Cristianos venid, cristianos venid, cristianos venid. Cristianos venid, cristianos venid, cristianos venid. Llegaron ya, desde las tres, ya las padres llenos de azar. Para un bebé, me llevará mucho blanco la alpaca real. Llegaron ya, desde las tres, ya las padres llenos de azar. Para un bebé, me llevará mucho blanco la alpaca real. Llegaron ya, desde las tres, ya las padres llenos de azar. Todos los regalos dejarán, para jugar mañana el despertar. Y nosotros ya, desde las tres, ya las padres llenos de azar. La tierra llenos de azar, ya las padres llenos de azar. La vida llenos de azar, ya las padres llenos de azar. Y sonrió, sonrió, y a media noche el sol de lumen. Gracias por continuar con nosotros aquí en esta edición navideña especial de fin de año de su informativo Desde la U. La pieza que acabamos de ver y escuchar es precisamente un villancico argentino cuyo nombre es Los Reyes Magos. Colocar el portal o el pasito es una de las tradiciones costarricenses para esta época del año. Pero, ¿cuál es la historia y el significado de esta costumbre? La tradición del portal de Belén se remonta a la Nochebuena de 1223 con San Francisco de Asís. Y se traslada a España en el siglo XVIII, pasando luego a América Latina. Este año, la Asociación Sindical de Profesores y Funcionarios de la Universidad de Costa Rica organizó el concurso de portales entre las diferentes oficinas y premia en tres modalidades, creativo, libre y tradicional. Se nos ocurrió en reunión de junta directiva retomar este lindo proyecto que manejó muchos años la directoría de acción social pero que el año pasado lo dejó de realizar. Entonces, vimos la idea de retomarlo y darle la oportunidad a todas las facultades, escuelas y decanatos de participar en este concurso. El Belén, también llamado nacimiento, pesebre, portal o pasitos, es la representación del nacimiento de Jesús y de la visita de los Reyes Magos que se expone durante la Navidad en los hogares, en los templos, en los colegios, instituciones oficiales y centros comerciales. Bueno, es muy interesante y es muy bonito porque en esta época recordamos que Jesús vino a este mundo para entregarse por amor, ¿verdad? Entonces, es una época de amor, de paz, de recordar que hay personas que necesitan y que podemos darle un poquito de lo poco que tenemos, ¿verdad? También. Este año, los funcionarios administrativos y representantes de la Asociación Sindical de Profesores y Funcionarios de la Universidad de Costa Rica fomentan esta tradición y el concurso de los portales. Es una buena iniciativa, en este caso, digamos, de ASPROFO, que se preocupó y me parece que es una iniciativa linda, pero está muy perdida en la U. A mí me parece que es importante que la retomemos a nivel de la U. Son valores importantes que no los debemos perder, ¿verdad? Participaron portales de las Oficinas de Servicios Generales, Administración Financieras, Agroalimentarias y la Junta Administrativa del Fondo de Ahorro y Préstamos de los Empleados de la Universidad de Costa Rica. Bajo la coordinación de la rectoría, el coro y la orquesta sinfónica universitarios hicieron gala en un concierto navideño que llenó de alegría y emoción el ambiente universitario. La Universidad de Costa Rica se llena de color con la llegada de la Navidad y en esta ocasión el coro y la orquesta universitaria engalanan dicha actividad. La sinfónica de la UCR inauguró el evento con la obra Pompa y Circunstancias de Edward Elgar, bajo la dirección del profesor Manuel Arana. Esta pieza abrió lo que sería un espectáculo lleno de música y arte en el cual incluso los más pequeños disfrutaron en grande. La sinfónica escogió las piezas más aplaudidas del 2014 a lo largo de sus presentaciones en diferentes escenarios dentro y fuera de la UCR con un total de 7 obras interpretadas por más de 50 estudiantes universitarios integrantes de la orquesta. Ellos con sus talentos dan forma a las diferentes secciones de cuerdas, percusión, viento y metales para entregar un resultado de gran calidad. La Universidad de Costa Rica tiene una orquesta que toma estudiantes avanzados, algunos de los profesores tocan con nosotros, y jóvenes de muchísimo talento, que es un pequeño mostrario de la grandiosidad y de la calidad de lo que es la Universidad de Costa Rica. Para mí realmente fue muy emotivo poder hacer un concierto para que sea en la casa de la orquesta, en la universidad, que sea para la administración también, para la parte administrativa, para todo el personal de la universidad. Como segunda escena del concierto navideño estuvo el coro universitario, quienes después de prepararse desde junio para este espectáculo, interpretaron siete villancicos a cuatro voces mixtas. Los integrantes son aficionados, el grupo es interdisciplinario, como siempre ha mantenido esa dinámica, y está constituido básicamente por estudiantes de la Universidad de Costa Rica, o a veces tenemos egresados. Así como la música, la universidad se construye entre todos. Fueron las palabras que el rector Henning Jensen usó para motivar a crear la universidad que todos queremos. El evento cerró con el canto francés Toilette Ostia de Cornille Saint, que hace un llamado para que vivamos con paz y alegría esta Navidad. Esta semana la editorial de la Universidad de Costa Rica nos recomienda un libro para esta época navideña. Esta semana les recomendamos el libro La Navidad Costarricense, recopilada por el desaparecido Elías Celedón Cartín. En esta obra usted encontrará villancicos, romances y poemas populares, además de poesías de nuestros más distinguidos poetas costarricenses. La posibilidad de viajar por las festividades de la Navidad, la formación de portales y los rezos del niño. Recuerde que puede adquirir este libro en la librería UCR por un precio de 8 mil colones. Recuerde que usted puede participar en la rifa de este libro, solo ingrese a nuestra página de Facebook y además siga las instrucciones. Y ahora el grupo experimental universitario de la Universidad de Costa Rica nos presenta un villancico titulado Es el Hijo de Dios y es precisamente de la autora costarricense Brunilda Deportilla. La noche buena, la noche buena y un ángel bello nos anunció La noche buena, la noche buena, la noche buena, y un ángel bello nos anunció que un niño está en el pesebre y es el Hijo de Dios las pat неj Centurando Parada. La noche buena, la noche buena, por favor, la Еspenda que viene incriminado Parada. Las paris van a san, viene mi querido, ya van a llegar. Las paris van a san, viene mi querido, ya van a llegar. La noche buena, ya en noche buena, la tierra toda se iluminó. Los pastores y yo salen, visitaron al Señor. La noche buena, ya en noche buena, la tierra toda se iluminó. La noche buena, ya en noche buena, la tierra toda se iluminó. Muchos regalitos, camino a san, viene mi querido, ya van a llegar. Las paris van a san, viene mi querido, ya van a llegar. Las paris van a san, viene mi querido, ya van a dort, ya van a llegar. La noche buena, ya van a yan, viene mi querido, ya van a llegar. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Les contamos que la Feria de Bellas Artes cumplió 15 años y lo celebró en grande Los asistentes se deleitaron con la música, talleres, venta y exposición de proyectos artísticos este fin de año Cada fin de año la UCR se llena de arte y música con la tradicional Feria de Bellas Artes Este espacio permite adquirir proyectos de los estudiantes a muy buen precio para regalar en la época navideña Con 15 años de realizarse, estudiantes de la Facultad de Bellas Artes exponen y venden sus proyectos en la Feria Reúne la producción de las tres escuelas que conforman la Facultad La Escuela de Música, Artes Dramáticas y Artes Plásticas Entonces nosotros por alrededor del mes de julio hacemos una convocatoria a los estudiantes, profesores y egresados Para que participen en la Feria, pero abrimos una cláusula a artistas invitados Talleres de pintura, grabado, encuadernación artesanal, materiales reciclados y dibujos Se realizan para que los asistentes conozcan y aprendan de las artes plásticas Esta feria expone los trabajos en pintura, cerámica y bisutería Elaborados por los estudiantes y egresados de artes plásticas Este año se inscribieron alrededor de 130 proyectos Hay varios estudiantes de la especialidad cerámica que ofrece cerámica Productos como hay tazas, teteras, hay objetos estéticos coleccionables Hay joyería en cerámica, hay objetos utilitarios, hay esculturas La Escuela de Artes Musicales deleitó al público con el tradicional concierto navideño de rectoría Y la interpretación del oratorio de Noel Opus 12 a cargo de la soprano Ivette Rojas y el barítono José Arturo Chacón Llenar de sonrisas a los pacientes del Hospital Nacional de Niños al Ritmo de Dragones Fue la meta del Instituto Confucio de la UCR Por segundo año consecutivo el instituto entregó los juguetes recolectados para esta navidad Los dragones del Templo Shaolin de Costa Rica, contorsionistas, payasos y las voces de los niños del coro Three of Life Cambiaron la pachada al Hospital Nacional de Niños este diciembre para hacer entrega de los regalos navideños El Instituto Confucio de la UCR organizó una campaña de recolección de juguetes a finales de octubre Con el fin de llevar una sonrisa a los niños y las niñas de este hospital En la recolecta participan también la Embajada de la República Popular de China La revista Wansi de Cultura China y la empresa privada Empezamos con un proyecto en el hospital y nos dimos cuenta de la cantidad O caímos en conciencia de la cantidad de niños que pasan internada la navidad Y que muchas veces no tienen acceso a ni siquiera un regalo Y por eso el año pasado nos pusimos la meta de poder cubrir a todos esos niños Y traer aunque fuera un regalo para cada uno Esta campaña se realiza por segunda vez El propósito del Instituto Confucio de la UCR es promover la acción social de la Universidad de Costa Rica Con el apoyo de las instituciones que promueven la cultura china en el país Este año estamos entregando un poco más de 450 regalos completamente nuevos Para niños y niñas de diferentes edades La coordinación de cómo se recolectan los regalos va desde el apoyo de unidades de la Universidad de Costa Rica Como la Facultad de Educación, el Departamento de Fisiología de la Escuela de Medicina Los estudiantes del Instituto Confucio, los mismos administrativos En la entrega participaron también miembros de la Embajada de la República Popular de China Esta entidad ha promovido la solidaridad con el Hospital de Niños A través del intercambio cultural entre los pacientes y los niños chinos que los visitan A esa gratitud absoluta hoy al gobierno de China, la República Popular de China Sobre todo a la amistad que nos une con el señor embajador Y esta cultura milenaria que alegra a los niños Ya tenemos grandes pinturas hechas por ellos Por chiquitos de China y chiquitos de Costa Rica Tuvimos la oportunidad de tener la primera dama de China en el hospital visitando a los chiquitos Los regalos se entregaron de forma simbólica a las autoridades del hospital Y se les darán este 24 de diciembre a los niños y las niñas hospitalizados Para que tengan esperanza y alegría en esta Navidad Alejandro, el rector de la Universidad del Dr. Henny Jensen Supo de esta edición especial de nuestro informativo desde la U Y ha querido por este medio enviar un saludo a todos nuestros televidentes Un saludo especial de Navidad y de los mejores deseos para el 2015 ¿Qué te parece si lo vemos? Escuchemos Llevamos un año y medio desde la U Sí, desde la U El noticiario que lleva a toda la comunidad universitaria Y a toda la comunidad nacional El acontecer de nuestra alma mater A todos ustedes les deseo como rector de la Universidad de Costa Rica Feliz Navidad y un muy próspero año nuevo Y a todas las personas que trabajan desde la U Todo mi reconocimiento y la expresión más profunda de mi afecto A continuación el grupo experimental nos interpretará Villancico Yaucano Un canto puertorriqueño Quisiera niño besarte Y San José no me deja Dice que te haré llorar De gracias me dejas Ha nacido en un portal lleno Llenito de telarañas Entre la mula y el buey El rey de entorce almas Que me habla a fuego Y sale y cierra la llama De sus destrellas en el cielo Que han caído entre las guajas Yo soy un pobre yaucano Que viene de Yahuací Y a mi niño Dios le traigo Ya lo sabes niño hermoso Soy del pueblo del café Por si quieres los saquitos Yo soy del pueblo de Israel Yo soy madre verdurero Soy de la montaña Y me traigo grandes muertas Desde mi humilde cabaña El cielo nacido le ofrece el mundo, y yo como no tengo nada, le ofrezco mi corazón. Gracias por continuar con nosotros acá en esta edición navideña especial de su informativo desde la U. En diciembre es muy común comerse un buen tamal o disfrutar un delicioso rompope. Estas tradiciones sobreviven al paso del tiempo y forman parte de la cuchara tica de fin de año. El menú de las mesas costarricenses cambia también con el calendario. Diciembre es época del rompope, las galletas, el pan de navidad y los infaltables tamales. Los tamales son herencias de las comunidades indígenas precolombinas, y su nombre significa alimento envuelto. Se preparaban para celebrar la fiesta del sol, pero después del proceso de cristianización, la tradición se conserva cada 24 de diciembre. Los rellenos y la forma de preparar los tamales han ido cambiando con el tiempo. Solo en América Latina se registran más de 500 recetas diferentes. En el caso nuestro en particular, tenemos tamales dulces y tamales salados. Los más comunes que conocemos para la época navideña son los tamales a base de carne de cerdo, que son los más tradicionales. Pero también en otras regiones del país se elaboran tamales a base de arroz, salados y dulces. También encontramos los tamales con relleno de verduras para aquellas personas que no les gusta la carne. Encontramos tamales a base de pejiballe, de yuca. Otros platillos que consumimos son de origen europeo, pero sus ingredientes se han fusionado con los nuestros y su preparación forma parte de esta época. Se elaboran rosquillas, tamales, tanelas, que son tamal dulce. En San Ramón de Alajuela se elaboran melcochas para esta época. También el rompope y alguna panadería dulce, que ya es herencia de nuestra cocina colonial de influencia española. Estas tradiciones tienen un valor cultural y social para los costarricenses. La popular tamaleada, donde participa toda la familia. El tamal mudo de masa y sin relleno, o el tonto que se prepara con lo que sobra de las ollas, son parte de esta tradición. Se ve la distribución de funciones. A las mujeres, ciertas personas en la familia son las que conservan la receta. Otras personas son las que colaboran en el desarrollo de los tamales. Y en esa herencia de elaboración del tamal, las personas van aprendiendo las recetas familiares. El tamal, con su diversidad de preparaciones y otros platillos que adoptamos como nuestros, rescatan cada diciembre las costumbres culinarias costarricenses. En Desde la U, le deseamos una feliz Navidad y que comparta con los suyos de estas sabrosas tradiciones. Cuidar la dieta de este fin de año le resultará más fácil de lo que usted pueda pensar. ¿Por qué? Bien, porque nutricionistas de la Universidad de Costa Rica le brindan aquí, en Desde la U, algunas recomendaciones. En la mayor parte de las celebraciones de fin de año abunda la comida, la bebida y la diversión, pero principalmente la comida. Los tamales, los queques navideños, el rompope son una delicia, pero hay que tener cuidado con ellos, pues nos aportan muchas calorías si los consumimos en exceso. Son preparaciones que vienen más cargadas en azúcares porque hay más disponibilidad de postres, de por ejemplo el queque navideño, que es una preparación muy típica de estos días, pero que viene cargado en azúcares y grasas. Entonces, por ahí lo que hay que hacer son como cuidar esos pequeños detalles de no abusar en la cantidad y en la porción. Otro de los invitados principales de las fiestas de fin de año es el licor. Este también se convierte en muchos casos en otro culpable del aumento de peso. Un aspecto muy importante es tratar de controlar el consumo de bebidas alcohólicas, no porque la gente, digamos, necesariamente abuse, pero precisamente las bebidas alcohólicas nos aportan muchas calorías. ¿Y qué hay de los tamales? Los expertos recomiendan que deben consumirse como platillo fuerte y evitar consumirlos entre comidas. Otro aspecto que se debe considerar es el tamaño de la porción del tamal. Deberían ser tamales pequeños, de tamaño pequeño, ¿verdad? Porque sí tenemos, dependiendo de quien lo prepare, diferentes tamaños de tamal. Y lo ideal es que ojalá este esté más elaborado con más vegetales que con algunos otros tipos de ingredientes. Otro consejo importante es también que así como aprovechamos el tiempo libre y el espacio de vacaciones para socializar y compartir con la familia, también podemos aprovechar ese espacio para hacer actividades al aire libre. Entonces, si sabemos que ya, digamos, por la característica de la época, vamos a comer un poquito más o a consumir un poquito más de ciertos alimentos, podemos como hacer el equilibrio haciendo más ejercicio, haciendo más actividades al aire libre que nos hagan movernos más y gastar más energía para que también eso nos ayude a controlar el peso durante esa época. No olvide este último punto, pues el ejercicio le ayudará a mantenerse en línea. Y finalmente, no olvide tomar agua. Funcionarios, estudiantes y docentes de la Universidad de Costa Rica nos envían un saludo navideño. Aprovecho la oportunidad para desearle a todos los televidentes una muy feliz Navidad y que en familia disfruten de las comidas y las tradiciones desarrolladas especialmente para esta época. Nosotros somos estudiantes de Biología de la Universidad de Costa Rica y asistentes de investigación del Centro de Investigación en Ciencias de Limnología y Limnología CIMAR. Y queremos desearles a todos una muy feliz Navidad. Bueno, una muy feliz Navidad para todos, un excelente 2015, de parte del grupo Lichín y de mi persona también. Ha concluido ya casi un año más en la vida de Costa Rica, de la Universidad, de este canal y de sus programas. Quiero, por este medio, enviar un cariñoso y afectuoso saludo de fin de año a todas las personas que han trabajado para llevar información y entretenimiento a nuestros televidentes, a nuestros radioescuchas en la Universidad y también a todos quienes desde la ciudadanía han acompañado este proceso. Sin televidentes, sin audiencia, no hay medios de comunicación y la preferencia de quienes han mirado estos programas es muy importante. Por lo tanto, que tengan muy felices fiestas y un año 2015 muy venturoso para todas y todos ustedes y sus familias. Bien, Alejandro, hoy hemos mandado a llamar a algunos de nuestros compañeros del equipo del informativo desde la U, porque ellos son los que hacen las notas, los que hacen la edición, los que preparan todo lo que vos y yo presentamos. Son los que trabajan, uno viene a poner la cara aquí nada más. Muchísimas gracias, muchachos. Les presentamos Jennifer y Julieta, son periodistas de nuestro informativo. Y Manuel, que es un lujo de camarógrafo. Y Manuel, que es camarógrafo, editor y como muchos de nosotros, hacemos de todo un poco acá para poder sacar el informativo. Los demás estudiantes que nos ayudan, pues ya por sus vacaciones están fuera de la universidad, pero sí queríamos presentarles a parte de los que estamos aquí y de nuestros compañeros camarógrafos y de producción allá en la sala de producción también. A todos ustedes, muchísimas gracias, ¿verdad? Porque sin ellos no podríamos salir acá. Para ellos un aplauso. Un aplauso, ¿verdad? Y desearles muy feliz Navidad a ustedes, compañeros de las cámaras, y de producción y el apoyo, como siempre, agradecido del señor director del canal UCR, el máster Gerardo Chavarría. Un abrazo bien fuerte de Navidad a todos los niños, niñas, familia en Costa Rica, desde el Hospital Nacional de Niños, decirles que podemos marcar la diferencia esta Navidad, cero quemados, cero quemados de líquidos calientes. Por favor, cuidemos lo más valioso que tenemos, que son nuestros chiquitos. Bendiciones. De parte del Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Ennología de la Universidad de Costa Rica, les deseamos... ¡Feliz Navidad! Mi nombre es Ayuín Wang, jefe administrativo del Instituto Confucio. Desde el Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hola, soy Melania Guerra y soy egresada de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Ingeniería Mecánica. Actualmente me desempeño como investigadora invitada acá en el CIMAR, pues completé mis estudios después con Oceanografía. Le deseo a los estudiantes y a los profesores de la Universidad de Costa Rica un muy feliz año 2015 y que esté lleno de éxitos profesionales y personales. Del Templo Cholín de Costa Rica queremos desearle muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Conozcamos ahora cuál será la programación especial de las tres radioemisoras de la Universidad de Costa Rica para esta época navideña y de fin de año. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana y quiero invitarles a los especiales que hemos preparado en las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica para este mes de diciembre. Del 22 al 26 de diciembre transmitiremos unos especiales acerca del centenario de la Primera Guerra Mundial y su impacto en Costa Rica, esto a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde por nuestras tres radioemisoras. Además, del 29 de diciembre al 2 de enero transmitiremos la jornada de reflexión sobre el agua y un reportaje especial denominado Una Travesía en la Isla del Coco, esto a las 6 de la mañana por nuestras tres radioemisoras Radio Universidad 96.7 FM, Radio U 101.9 FM y Radio 870 UCR en AM. Bien Alejandro, llegamos ya al final de este especial navideño y agradecer a este grupo tan particular, el grupo experimental universitario que nos ha dado cátedra precisamente hoy en de que los villancicos no son únicamente los que escuchamos en los centros comerciales. Bueno, yo me quedo con lo que nos dijo la directora, solo tres de esos muchachos se dedican a estudiar música, el resto son talentos casi que natos, ¿verdad? De otras carreras y que vienen a ejemplificar lo que somos. Hay dos campañas de la oficina de divulgación en nuestra universidad que han sido un éxito, Somos UCR y la UCR es para todos y todas y yo creo que este grupo lo refleja al mil por mil. Tenemos más todavía. Sí, vamos a cerrar precisamente, este es el último villancico para ustedes en esta edición especial de Desde la U, es un villancico cuyo nombre, vamos a ver si lo digo lo mejor posible, Candombé de San Baltasar. Con este villancico tan particular cerramos esta edición. Creo que no nos resta más Alejandro que desearles lo mejor, ¿no? A todos nuestros televidentes y a sus familias. Y un feliz 2015 para todos. Agradecerles nuevamente por acompañarnos en nuestro trabajo informativo sobre el quehacer de la Universidad de Costa Rica. Reiterarles los saludos a todos ustedes que cada semana nos ven y nos tienen paciencia. Y un saludo final, mi padre es un fiel seguidor de este informativo así que para mi padre, muy feliz Navidad y lo mismo le deseo en él a todos los padres de esta, en nuestra sociedad costarricense. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.